El Barça no va a poder inscribir a sus jugadores El Barça va a hacer un ridículo monumental El Barça no va a encontrar a nadie que le compre la palanca Aguanta De Jong, sé fuerte De Jong No te vayas para perjudicar al Barcelona Ahora se han vuelto incluso abogados de Frinky De Jong Pues bien, el periodismo brilla por su ausencia, señores Pues bien, malos tiempos para los haters del Barcelona Se acaban de confirmar dos brutales noticias para nuestro querido Barça La primera es, como ya sabéis, Jan Laporta ya ha activado la cuarta palanca Es decir, otros 100 millones para el Barcelona Y por cierto, hay que agradecer la ayuda de Jaume Roures Jaume Roures está echando una mano tremenda a nuestro querido FC Barcelona Y hay que agradecérselo Y la segunda noticia, que es la mejor de todas Es la confirmación de la inscripción de todos los nuevos fichajes del Barça Todos los jugadores o los nuevos jugadores del Barcelona Es decir, Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Koundé, etc. Van a poder jugar mañana al 100% contra Rayo Vallecano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça por siempre Vamos a por todas, aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo